El mexicano Carlos Vela, delantero del conjunto de la Real Sociedad, aseguró sentirse en buen momento físico y aspira a mantener el alto nivel mostrado con el equipo Don Istiarra en las últimas semanas. Luego de experimentar molestias en la rodilla izquierda durante el mes pasado, el atacante azteca ha recuperado la plenitud física, lo cual le ha permitido participar de manera íntegra en los últimos tres compromisos del equipo blanqueazul. Vela registra 270 minutos disputados y dos anotaciones en tres juegos, además de que se ha mostrado incisivo en la zona de ataque con múltiples incorporaciones, sobre todo desde el costado derecho de la cancha. Estamos mentalizados en que podamos seguir manteniendo el nivel e incluso ir a más y poder estar ahí peleando cada partido. El próximo viernes la Real Sociedad abrirá las actividades de la fecha 24 del balompié ibérico y tendrá un partido a modo ante la unidad deportiva Las Palmas para volver a la senda del triunfo y seguir peleando por los primeros lugares. Notimex